Se activa, inicio, pantalla de inicio, asistencia, presionar para cancelar, teclado Samsung, presionar para cancelar, teclado oculto, atrás, botón, barra de navegador, paneles, 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 cero, 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 cero. Este es un resultado de la búsqueda, inicio de OneWay, Google, pantalla de inicio, una opciones rápidas para Galaxy S, pantalla de inicio, atrás, S, pantalla de inicio, clima 16 y 51, mar, megapoto, pantalla de inicio, página 2D, página 10, más reciente. Atrás, botón, vista de páginas múltiples, megapoto, vista de páginas múltiples. Vista de páginas múltiples. Dos y treinta. Se activó TalkBack, megapoto, vista de páginas múltiples, etiquetas disponible, usa presionar con tres dedos para ver, página, página 3D, inicio de OneWay, clima, cargando detenito, Cargando iniciado Pantalla Buscar Galería Cámara, galería Galería Mostrando elementos del 1 al 13 de 13 Buscar Imágenes Álbumes Ficha 2 de 4 Mostrando elementos Seleccionado Seleccionado Álbumes Seleccionado Álbumes Inicio De Gua Nui Buscar Más opción Más opción Más opción hodff Ajuste Pantalla de inicio skill Gal Ajuste botón Ajuste botón inicio de Gua Nui Pantalla Menú de Talkback Inicio de Guanui Movisen 1 notificación Reciente Inicio Galería Movisen Inicio de Guanui Galería Buscar Ventana, mi gente Arres Galaxia Pantalla de Inicio Página Inicio de Guanui Mis archivos Inicio Seis Movisen Blut Blut Galería Página 1 Pantalla de Noticias Se activó Se activó Talkback Página 1 Página 1 Video 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 A E D B E Video Inglés Español Español Predeterminado Caracteres Video Video Inicio Botón Pantalla 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 de Inicio Página 3 Se desactivó Talkback